Un enorme dolor embarga a la familia del humilde reciclador que falleció al impactar su triciclo contra un camión mal estacionado. Por si fuera poco, su pequeño hijo fue testigo del accidente que acabó con la vida de su padre. Gracias a rabia y la impotencia que sintieron al no encontrar al chofer del camión mal estacionado contra el que estrelló su moto, Valentín Bautista Ramírez, sus familiares protagonizaron desgarradoras escenas de dolor. El hijo de este humilde reciclador, que también lleva por nombre Valentín, hizo esta promesa abrazado al ataúd de su padre, en su humilde vivienda del asentamiento humano Keiko Fujimori de Ventanilla. Se ganaba la vida como reciclador y se había convertido en el único sustento de su hogar. El pequeño Valentín, que también perdió a su madre hace dos años, trató cómo ocurrió el accidente que le quitó la vida a su padre, que dejó en la orfandad a sus once hermanos. Y veníamos de acá, de la parada, estábamos llevando muebles para allá reparar como es donde nos dedicamos, estábamos llevando, y allá a paradero Las Palmeras, o sea, ahí mi papá se quiere abrir y un guaralino nos cierra ahí, y entonces el tráiler estaba mal estacionado, y ahí es donde quise va mi papá, mi papá quiere salir, y ahí se impacta. Su pequeño hijo se resistía a aceptar el trágico final, y hizo lo imposible para salvarlo. Yo pensé que tal vez yo estaba todo, pero muerte muy instantánea, no vaya. Todo lo que hice fue empujar la moto para atrás, para poder sacar un córnero, y me ayudó a bajarlo ahí, me hizo echarlo ahí en el suelo. El alcalde de Ventanilla, a través de una funcionaria, se comprometió a apoyar a la humilde familia. También ayudarán a darle cristiana sepultura a don Valentín, que se podrían darle un trabajo a uno de sus hijos. Y dice a Panos Bardales, la joven pareja del humilde reciclador, con tres meses de embarazo y otros dos hijos.